hola vez bendiga saludos y bendiciones allá donde te encuentres mi nombre es Elisari es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un vídeo total y bueno hoy es el día de la alabanza que se titula jesús es el señor es una alabanza mucho muy conocida la canta jesús irán romero y bueno espero de verdad que sea bendición para tu vida para el ministerio en lo cual está trabajando que y bueno vamos a empezar rápidamente en la tonalidad que la vamos a tocar originalmente está en sol ok pero la vamos a tocar en sol la voy a tocar en re sobre todo por la voz y re mayor vamos a utilizar los siguientes acordes re mayor va sostenido menor si menor sol y menor la mayor o la sostenido segundo y existen en todos los acordes que vamos a utilizar y bueno vamos a mencionar el ritmo el ritmo no nos vamos a complicar la vida ni existencia y vamos a tocar solamente a rasio hacia abajo marcando ok no se escucha del todo mal pero espero de verdad que les sirva a las personas a los hermanitos que apenas van iniciando con eso la guitarra ok y es fácil facilitarle o darles herramientas mejor dicho para que puedan tocar esas alabanzas en la congregación donde cual se estén congregando ok y bueno habiendo dicho eso vamos a continuar voy a hacer una progresión de acordes las primeras dos líneas de esta alabanza para que vean cómo sería el ritmo y sería la siguiente manera y y y y y y y si te fijas está súper sencillo no está muy complicado este asunto y bueno vamos a ir mencionando consta de una estrofa y y y es súper sencillo no está difícil y bueno voy a estar reparando en la partita de arriba la letra junto con los acordes y de igual manera te dejo en la parte de la descripción en la acción de puedes descargar el pdf para imprimirlo y así ir armando tu propio cualitario y bueno vamos a continuar y y y y y El Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se desfujó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y en sí mismo se humilló, tomando forma en ese árbol, hasta su vientre gal, y en una cruz terminal. Y justamente en ese momento inicia lo que viene siendo el coro, que dice de la siguiente manera. Dice Una vez más en el coro dice Más Dios a lo solo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se duele, y toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Ok, espero de verdad que haya sido de bendición para tu vida, para tu ministerio, y de verdad, si tienes alguna duda respecto a ello, te invito a dejar en la partita de abajo tu comentario, y con mucho gusto lo voy a hacer, te lo voy a contestar. Ok, bueno, vamos a tratar de agregarle un segundo ritmo, sobre todo a la partecita del coro, para aquellos hermanitos que dominan un poquito más la guitarra, ok. Estaba tocando con una cua, muñeta, y bueno. Estaba tocando con una cua, muñeta, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se duele, y toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. En un nuevo video tutorial, bye bye.